¡Buenos días niños y niñas! Hoy les vengo a hacer la invitación para que este 26 de abril nos acompañen para celebrar el Día del Niño. Haremos juegos cómodos, juegos tradicionales, teatro para aprender de nuestros derechos y zumo para aprender a mover nuestro cuerpo. Gracias, los esperamos con un abrazo. Nosotros como representantes del grado 11 les queremos hacer la invitación formal para que se unan y se sumen a la Ruta 25, que tiene como objetivo vivenciar el derecho al juego en armonía con otros derechos. Realizaremos actividades lúdicas y recreativas para empoderar a nuestros niños, niñas y adolescentes y que a través del juego puedan experimentar y aprender nuevas habilidades. El municipio de Gachantibá se prepara y se une a la Ruta 25, que se está jugando en cada rincón del país. Está para celebrar el Día de la Niñez. La Ruta 25 genera transformaciones y cambios en los niños. La Ruta 25 genera transformaciones y maltodó en la Murri. La Ruta 25 genera transformación y Excisionada transformaciones salarialesальные h setups y diversas.